Hey. ¿Está vindo? Sí. Ven. Ven. Ven aquí conversar. Voy a decirles. Vamos. ¿Va a decirles para enseñarles? Para enseñarles los necos. ¿Caña? las páginas ok holo cháu que ok holo cháu que bán vitor ok holo cháu que bán vitor ok holo cháu que mít mongé chào mừng các bạn đã quay trở lại về seno con dạp Please thì ngày hôm nay nha các bạn là anh em anh cũng có mua thái mát mà mang thương quân Việt Nam đấy là gửi thằng đấy theo trưởng một món quà El Tenerife es un TV Ayuda me mué mi muera Me mué mi muera ¿Qué es lo que es? ¿Nos mami mué mi muera? Hay quien muera Ellos me mué mi muera ¿Cómo me mué mi muera? Hoy estoy montando un trabajo En mi muera, me muera Ahora me mué mi muera Gracias por ver el video. Ahora vamos a la ciudad de Bán Lan Es muy importante Ahora vamos a la ciudad de Bán Lan Ahora vamos a la ciudad de Bán Lan En el barco En el barco de Bán Lan ¿Crees que? Masambala En el barco de Bán Lan En el barco de Bán Lan ¿Crees que? ¿Cómo está bien? ¿Crees que? ¿Tú bien, muchas gracias ¿Crees que es un híndu? ¿Crees que es un híndu? ¿Crees que? Gracias ¿Mama? ¿Vísí? ¿Vísí? ¿Aquí? ¿Crees que entrar? ¿Se va a entrar? ¿Crees que aquí? ¿Eso es másambala? ¿Másambala? Sí ¿Másambala es más batería. Después de una ciudad para la ciudad Vamos a ponerlo en el pirón para... ¿Dónde va a ficar tipo de fuba? Sí, va a se cascar. Esta parte branca tiene que salir fuera. Después de salir fuera, se quiere hacer fuba limpa, va a dormir dos o tres días. Después se estende un poco y va a poner de nuevo en el pirón. ¿Va a ir a pirar? Para dar la fuba limpa. Y cuando sea necesario, es solo para llevar estos 3 grados a moar. ¿Ok? ¿Va a hacer pala pala? Gracias. ¿Vamos a hacer pala pala? ¿Vamos a hacer pala pala? ¿Vamos a hacer pala pala? Director, ¿habéis algo de la familia de la familia vietnamita que me pareció para ti? Muchas gracias. ¿Sabes eso qué? Es una plaza, parece que... ¿Qué es el visor? Si una televisión vietnamita me parece que va a ver para ti, para después ver bien las cosas. Muchas gracias, yo agradezco. Yo dejé de ver esto en los años 80 y poco. Hasta hoy nunca más escuché esto. Si esto ahora surge en nuestro campo aquí, agradezco bastante. Sí, sí, está bien. Entonces ahora vamos dentro de casa para colocarlo. Gracias. Entonces ahora vamos a ir a la casa de la casa para hacer la casa de la casa. También vamos a poner la casa para la casa. Ya, está bien. Ok. Sí, sí. Podemos sentar. Sí, gracias. Ahora ya está listo. Aquí tenemos agua natural. Es solo tener paciencia. Hoy agua ya está limbo, ¿no? Sí, agua ya está limbo, está mudada un poquito. Ah, sí. No hay bon, ¿no? Ya está bien. Ya está muy bonito, ya sí, nuestro organismo. Ya está tomando otro aspecto. Sí, sí. Ya muda la agua anterior para agua reciente. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Pero ya está bien. 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 Muy bien. Muy bien. Todo el barro no ha pasado más eso. Ya. Ya está, mucho tiempo ya. Y yo agradezco bastante cuando me llega este aparelho en este cativeiro de donde me encontro. Me agradezco mucho. Está muy bien. Está muy bonito. Sí, sí. Sí. Está muy bonito. Ok. Esa es la primera televisión de ustedes. Mamá, voy a ver aquí. Ven a ver qué tipo de maravilla que nos enxerga este año. Está muy bonito. Ok. Qué linda cosa. Bonita cosa. No tengo billiard. No tengo billiard. Director. Sí. Prega con mamá. Está muy bonito. Está muy bueno. Y es muy bueno. Y agradecemos mucho. ¿Quién nos conoció así? ¿Quién nos ofreció? ¿Quién nos ofreció? Este es KANTUN. 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 Amigo, yo estoy contigo con estas horas. Yo agradezco mucho por su ayuda que hacen. Hay un buen son, hay más que Pedro Cacá por ahí fuera. Todos estos son mis amigos. Espero que, por la ayuda que hacen, ustedes también tengan éxito en lo que hacen. Yo agradezco mucho. Sí, sí, está bien. Ahora voy a ponerlo. Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo aquí. ¡Adiós! Toque es el pan. Espero que tengan baptism, voy a ponerlo aquí. ¡Hemos un posicionado! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sí, 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 hoy voy a estar No tengo espacio. No tengo espacio. No sé si voy a sentarse a donde. Voy a sentarse conforme está. Voy a estender una estera ahí. Fique ahí a visitar. Hoy no tengo espacio. No tengo donde respirar. Va a encher mucho. Va a tener oferta grande, ¿no? No vale la pena. Deja de ser oferta. Eso ahí no sé cuál es el nombre que recibe. Es una maravilla. Lo que él hizo para mí. Esa maravilla. Solo voy a olvidar de cuando voy a morir. Y cuando tengo vida, nunca voy a olvidar de él. Y él hizo una buena cosa para mí. Una linda cosa para mis hijos, mis hijos, mis hijos y mis hijos. Todo el mundo de hoy. Para todos los hombres. Hoy todos los hombres están bien. Todos los hombres están bien. Gracias. Te estoy resumen. Te estoy muy bien para darle. Men. Te Sporto- Japan. De hecho, aquí hay un West. De hecho, se sufre los hombres. Aquí cay. Aquí lo más. En las otra parte, si quieren desligar de nuevo, a partir de nuevo, é así. Los mirar es así. De nuevo, se sufre. La desliga. Si quieres meter pausa, sin voz, es aquí. Trapó en silencio. Ok. Ahora, aquí es el condicionador. Esto es así. Y aquí... Aquí es más, aquí es menos. Si quieres, para desligar, es más o menos aquí atrás. Ok. Este es por aquí. Así desligas. Ahora desligas. Ahora desligas. Ahora desligas, es así. Ok. Y esta masa? Esta masa, es más o menos aquí. Ya me traigo. ¿Qué tal, Milo? Fica aquí para dar todo de nuevo para ver. Sí, señora. Gracias. Muchas gracias. Nos agradecemos bastante. El nuestro agradecimiento, no para por aquí. Es un proceso continuo. Y vamos continuando así mismo. No basta las ofertas que nos dan, lo que nos interesa más es vida. Gracias. Muchas gracias. No. Me deteme. Ya. No. Por favor de suscribirte a todos los comentarios. Así que suscríbete a suscríbete al canal y suscribirte al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver ese video. Tiene que estar en este video con otras cosas, si. ¿Vas a los niños? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿O solo sí? Porque el avión está próximo.